Estamos en Kiki Market, en Organic Food, y bueno, nos contarás... Bueno, eso es lo que intentamos, que si comes bien, pero también disfrutes cuando haces la compra. ¿Estamos entonces donde estás? Pues, sí, tenemos dos tiendas, la primera la abrimos en La Latina hace tres años y medio, en la calle Cava Alta, número 21, y esta segunda, que es donde estamos ahora, está en la calle Travesía de San Mateo, número 4. En esta, lo que hemos iniciado también es una parte en la planta baja, que es, además de tienda, restauración, y así podemos acercar este tipo de alimentos a que quiera probar, como saben, ya cocinados. ¿Y por ejemplo qué tipo de platos? Pues, a ver, nosotros hacemos cocina muy sencilla para potenciar el sabor, sobre todo, de las verduras, las frutas, aunque aquí también tenemos carne, pollo, pescado, y son platos para sorprender un poco. Hacemos lo que se llaman veggie balls, que son bolitas de arroz o bolitas de bulgur, por ejemplo, pero luego hacemos cremas de verduras o pasta con tomate de verdad. O sea, hacemos una comida fácil para que tú también la puedas hacer en tu casa. Bueno, son de cercanía, son de cercanía porque en Madrid no tenemos demasiada producción. ¿Cómo huele? ¿Verdad? Que se nota el olor. Sí, es una bonita parte que no podemos. No podemos, no podemos. Bueno, nosotros como somos, como nos gusta contar una tienda de barrio, al final los clientes que vienen aquí todos los días, lo que haces es que cada uno tiene como sus productos elegidos, ¿no? Entonces, nosotros les vamos trayendo a cada uno lo que quiere, por eso al final hemos llegado a tener y tenemos estas 2.000 referencias que rotan constantemente. ¿Y los 2.000 referencias? Sí, sí. ¿Te agradecemos mucho? Cuéntanos entonces de la página web. La página web es kiki-market.com Tenemos toda la información y también en redes sociales. No vendemos online porque creemos que el producto fresco hay que tratarlo de una forma en directo. Entonces, lo que sí hacemos es venta telefónica. Nos llaman nuestros clientes habituales y los que no han venido nunca por teléfono y ellos hacen su pedido por teléfono. Bueno, muchísimas gracias. Y desde Cucina con Encanto, por el instante haber venido en Tijuana y muchas personas venidas. ¿Qué consigues? A mí, bueno, a mí ya sabes, ya te lo he dicho antes, que para mí había sido un honor conocerte y que estés aquí en Kiki Market. Alejandra, gracias a ti.